El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, CIGB, desarrolla varios productos para el tratamiento del cáncer, desórdenes autoinmunes y enfermedades infecciosas, los cuales se encuentran en etapas de ensayos clínicos y han demostrado seguridad y evidencias de eficacia. La tecnología empleada son péptidos sintéticos, los cuales, además del tratamiento de cáncer y una vacuna contra el cáncer de próstata avanzado, se estudian para su uso en pacientes con artritis reumatoide y VIH. También se ha utilizado con buenos resultados en pacientes positivos al SARS-CoV-2, en específico el conocido comercialmente como JUSBINSA, que está próximo a iniciar la fase 3 de ensayos clínicos y ya tiene autorización para su uso de emergencia en el tratamiento a pacientes graves y críticos de COVID-19. Al obtenerse un registro sanitario, se convertirá en el primer péptido sintético producido y registrado en Cuba. ¡Suscríbete al canal!